El candidato Salvador Allende Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato ¡Que el pueblo me diera! ¿Qué cittadino se puede imaginar que la suya propia aeronáutica va a bombar del palacio de gobierno? Toda una vida democrática que de golpe se transformaba en dictadura Escapaban como escapan hoy de África Ellos son un refugiados, son un estado acolto, me han permiso de integrar Me dijo que esto iba a ser como que le dices imparcial Yo no soy imparcial Yo no soy imparcial Ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!